Durante 37 años, Sormari se ha dedicado al servicio religioso. Sin embargo, desde hace 20, caminar se volvió un martirio. Sufre osteoartritis degenerativa, una enfermedad que afectó sus rodillas. En todas las articulaciones se va terminando el cartílago. Yo quería caminar muy rápido, me dolía, se me inflamaba y era muy difícil, muy doloroso. La opción fue colocarle una prótesis. Las cirugías que de manera frecuente se realizan en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero desde hace un par de meses, son asistidas por la tecnología robótica. Es un asistente de cirugía ortopédica. A su software se sube previamente toda la información de la anatomía del paciente. Son cerca de 40 puntos anatómicos, tanto en el fémur como en la tibia. Y ya dijimos también a distancia en la cadera y en el tobillo. Con esos datos, el brazo robótico guía a los médicos. La ventaja es el grado de precisión en los cortes. Puede ser preciso hasta un rango de dos milímetros. Y esto es alguien que maneja muy bien este tipo de cirugía. Con el robot, el cirujano puede ser preciso hasta medio milímetro. El procedimiento que ya se ha realizado en 20 pacientes dura menos de una hora. Con todo y la colocación del reemplazo articular. El paciente tiene menos dolor postoperatorio. Y estamos poniéndolos rápidamente a caminar. Palón punta, respalte grande. Eso sí, Sormari sigue un estricto programa de rehabilitación. Que incluye compresas frías para disminuir la inflamación. Y ejercicios para mover otras articulaciones. Ocho, nueve, nueve, diez, diez. Descanso, mil uno. Además, hace pequeñas caminatas con ayuda de una andadera. Y anhela regresar cuanto antes a su capilla. Que puedo valerme por mí misma y bailar. Por eso, Rosa se ha convertido en un miembro más del equipo médico. Y se espera que pronto, ese tipo de tecnología se replique en otros hospitales públicos de nuestro país. Con imágenes de Aldo López y David Correa, Itzel García Briones, Fuerza Informativa, Azteca.